Música Mala pata fisty pit y yo ta la tet Aviso una, aviso dos pero nunca tres Mara fuck donde están los que me quieren ver La costa brava, la cosa nuestra nunca se acaba La cosa rara, un hook de mala del Giriama Haciendo la nato, la semana, doy por la mama La costa brava o ratata, el Giriama La costa brava, la cosa nuestra nunca se acaba La cosa rara, un hook de mala del Giriama Haciendo la nato, la semana, doy por la mama La costa brava o ratata, el Giriama Chica, chica bonita Vámonos pa' la playa Sé que tú eres bandida Y que buscas la maía Oh María, oh María En el vendo, vendo María Otro paquete de beldía Sácame de esta guerrilla Vemos la batería, que requería Es por eso que no vende con la albería Tan importa lo que dirán y lo que digan Es por eso que tenemos la materia No somos pa' tocar ni sé cosa sería Ya con el negro en el blog no comedia Aquí estamos de comer a la familia Se acabó tu movie de mafia La borra ta 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 por mi mulaga Tengo conexión, dirección a Málaga Siempre remisión en acción Por si me quieren matar Oh Mayoli, perdóname Y ahora vuelta a la sol Mala pata, fisty pit y shot a la tet Aviso uno, aviso dos, pero nunca tres Manafak, ¿dónde están los que me quieren ver? En Mac, con la T-Max nos hacemos correr Al atrás con un par de mis árabes Wow, están hablando de mí, pero no saben de mí Hasta que vaya pa' allí, pa' 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 Wow, dime quién es tu team Y que se venga pa' aquí, no tiene nada que decir Pa, pa, pao Busco mi plata, mi money Como si muero al otoño Siempre atentoso en el móvil La cosa rara, un job de mala Del Giri amat, el Giri amat, Rata ta ta Haciendo en la nato, la semana To por la mama La cosa brava La cosa brava La cosa nuestra, nunca se acababa La cosa rara Un job de mala El Giri amat, Rata ta ta Haciendo en la nato, la semana To por la mama oh 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 oh